Aparece Juan Manuel Dio, blanco, blanco, blanco. El club fue uno de los partidos que quedan en la historia. De hecho, cada fecha que llega el 14 de abril, a uno lo llaman, se lo recuerdan permanentemente, así que el mejor de los recuerdos. Yo, hincha de New World, de chiquito, venía acá al estadio a hacer deporte, a los cinco años ya era socio del club. Lo único que quería era jugar en primera división y convertirle un gol a central. No pensaba ni jugar en la selección argentina, ni tener una trayectoria, ni una venta al exterior. Era lo único que pensaba. Me acuerdo cuando venía de chico con mi viejo La Cancha, que íbamos atrás del arco del Palomar. Camino a mi casa, que teníamos 15 cuadras, iba pensando solamente eso, tratar de jugar en primera división y hacer un gol en el clásico. Para mí era todo. Y bueno, haber marcado dos goles ese día y haber ganado 4 a 0 fue maravilloso para mí. Marcelo también lo vivía como lo vivimos nosotros. Él hizo toda visión inferior, jugó en inferior, en primera división de Neil Solvoy, y después lo vivió igual que nosotros. Y yo creo que la motivación que él nos transmitía para jugar estos partidos, aparte de la planeación y de la forma que lo encarabamos, era fundamental para nosotros también. Cuando convierto el cuarto gol y comienzan los disturbios en la tribuna visitante, que parecía que ya el partido se suspendía, él me llamó al borde del campo y bueno, quedó como anécdota esa, ¿no? Que yo pensaba y decía, ¿para qué me llama si faltan 5 minutos? Vamos ganando 4 a 0. Y era para que no le dé la camiseta a nadie, que se la dé a él. En ese momento nosotros queríamos seguir jugando, obviamente. Estábamos muy bien y uno quiere seguir intentando convertir más gol y que termine el partido con la cifra más bultada posible. Pero bueno, contento, una alegría bárbara, igual que finalizó antes, porque habernos quedado con ese triunfo, que era lo que anhelábamos en ese momento, fue importantísimo para nosotros.